A todos se pierden Baila, baila, es una cosa gozada Baila esta cumbión, échale tu sabor Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo Baila esta cumbión, échale tu sabor Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo A todos se pierden, vamos a bailar esta cumbión Les traigo una cumbión sabrosa, báilala con ánimo A todos se pierden, vamos a bailar esta cumbión Les traigo una cumbión sabrosa, báilala con ánimo Baila, baila, es una cosa gozada Baila esta cumbión, échale tu sabor Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo Baila esta cumbión, échale tu sabor Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo Baila esta cumbión, échale tu sabor Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo Baila esta cumbión, échale tu sabor Baila esta cumbión, muévelo, menéyalo Baila esta cumbión